Siempre supe que para poder ayudar a mi Estado debía estar bien preparado. Y a eso he dedicado los últimos años de mi vida. Como muchas y muchos duranguenses, extrañé por bastante tiempo a mi hogar y a mi familia. Y hoy llego preparado para dar la cara por Durango. Para algo diferente, para un cambio, para algo mejor. Soy Martín Bibanco y quiero ser candidato a imputado federal por Movimiento Ciudadano. Esta campaña va dirigida a militantes simpatizantes y Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano. Gracias.